Tú, señor, eres el mismo de ayer, hoy y siempre Ayer alguien golpeaba las aguas y miren qué cosas fueran y el mar se dividió Ayer alguien levantó las manos ordenándole al sol, intenta y pasó Ayer con una piedra un niñito se enfrentó a un gigante y ante sus pies cayó Un hombre justo que perdió todo y aún en el suelo le fue fiel a Dios Yo quisiera amarte con los hombres de ayer, tener el corazón que le diste a David Yo quisiera tener la fuerza de Sansón para enfrentarme al mundo por amor a ti Y así como un día elías por fuego clamó y le respondiste en un segundo señor Yo quisiera rogar por tu espíritu Dios y que tiemble mi cuerpo al sentir tu calor Ay, dame el coraje para yo serte fiel, mi señor amado Dame valencia, dame fuerza y poder, levanto mis manos Yo quisiera ser fuerte y amarte como ayer los hombres te amaron Amar la verdad en mi vida, ser de un nuevo corazón Tener tu luz encendida por siempre en mi alma, señor Y yo estoy dispuesto, envíame a mi señor Amar la verdad en mi vida, ser de un nuevo corazón Ayer alguien con brazos abiertos por amor al mundo murió en una cruz Otro que oraba por sus verdugos mientras lo apedreaban le brindó el perdón En la arena del circo romano murieron hermanos amándote Dios Otros se negaron a sí mismo, llevando el mensaje de la salvación Y yo quisiera amarte como a los hombres de ayer Tener la santidad que le diste a José Para salir huyendo ante la tentación Quiero ser un ejemplo a esta generación Un grano de mostaza pequeño tal vez, pero con frutos buenos que hoy hay de perdón Sin volver a buscarte ni el leproso aquel que aunque todos se fueron a ti regresó Ay, dame el coraje para yo serte fiel, mi señor amado Dame valentía, dame fuerza y poder, levanto mis manos Yo quisiera ser fuerte y amarte como ayer los hombres te amaron Amar la verdad en mi vida, ser de un nuevo corazón Tener tu luz encendida, por siempre en mi alma, señor Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrea mi camino Amar la verdad en mi vida, ser de un nuevo corazón